Vamos a ir hablando de la dinámica, como dije antes, en los dos objetos que forman parte de nuestro marco fundamental, condiciones y respuesta. El concepto de transición en salud abarca las dos. La primera vertiente de la transición de la salud es la transición epidemiológica, que se refiere al cambio de largo plazo en las condiciones de salud. Ese cambio ha sido muy dramático, al grado de que se habla de una revolución de la salud del siglo XX. Y esa revolución está aquí expresada de manera muy esquemática en este diagrama. A lo largo de la inmensa mayoría de la historia de la humanidad, las poblaciones humanas vivieron con un nivel de esperanza de vida muy bajo. Y esto es una simplificación, porque sobre, aquí hablamos de unos 24 años de esperanza de vida, alrededor del año 1000, se han hecho estimaciones. Pero podríamos remontarnos a los orígenes de la especie humana. El nivel de esperanza de vida era bajo. Le llamamos esperanza de vida, pero acuérdense que la esperanza de vida al nacer es un indicador sintético de mortalidad. Esperanza de vida es un indicador sintético que, nos dice, una persona que nace hoy, una cohorte que nace hoy, si estuviera expuesta a las casas específicas de mortalidad por edad, ¿cuántos años viviría? Entonces, esa es la esperanza de vida al nacimiento, si esa cohorte que nace hoy tuviera las casas específicas por edad presentes en ese momento. Y como esas no van a estar constantes, conforme esa cohorte avance, no es una afirmación de cuánto va a vivir la gente, que es como uno lo piensa. Bueno, esperanza de vida, vamos a vivir. Hay una esperanza de vida 73 años, ya vamos a vivir 73 años. No es eso. Es un indicador de mortalidad. Le llamamos esperanza de vida por esa construcción. Entonces, la mortalidad fue muy alta, por lo tanto, la esperanza de vida era baja. Pero además, aquí había picos epidémicos. Todo lo entiende, ¿no? Entonces, en Atenas viene la epidemia de peste ligada al comercio, en el 400 antes de nuestra era. Entonces, muestra que la globalización estaba actuando sobre la salud desde entonces. Viene la epidemia de la peste negra en Europa. Se acaba 30% de la población. Los europeos entran en contactos con las poblaciones originales de América y, en el caso del Imperio Azteca, 90% de mortalidad. O sea, era sobre este trasfondo de alta mortalidad, por lo tanto, baja esperanza de vida. Había, además, picos epidémicos constantes que podían diezmar poblaciones enteras. Y así llegamos al año 1900, al principio del siglo XX. Y llegamos al 1930 años de esperanza de vida. Este es un promedio mundial. Obviamente había variaciones entre países, pero el promedio mundial era 30 años de esperanza de vida. Y algo pasa en el siglo XX que, para el final de ese siglo, ya se había más que duplicado la esperanza a un promedio mundial de 65 años y con poblaciones que estaban ya arriba de 80 años de esperanza de vida. Entonces, en el siglo XX hubo una ganancia mayor de esperanza de vida en toda la historia previa acumulada de la humanidad. ¿Qué pasó? Esta ha sido una de las grandes preguntas. ¿Qué pasó a partir del siglo XX que ocurrió ese cambio tan dramático? Y la teoría de la transición epidemiológica trata de explicar no solamente qué pasó, sino cómo pasó. Porque lo resumimos diciendo que se duplicó la esperanza de vida, pero detrás de eso hubo una cantidad de cambios fenomenales. Y hay pocos cambios sociales que hayan tenido un impacto tan importante en la especie humana como esta revolución de la salud del siglo XX. Lo que pasa es que, como son cambios que ocurren día con día, cambios cumulativos cotidianos, no son cambios cataclísmicos. Entonces, perdemos vista de esos cambios. Los perdemos de vista porque ocurren diariamente. Es como cuando uno envejece, ¿no? Que uno no se da cuenta, pero si uno ve a alguien que no ha visto 30 años, dice, caray, qué viejo está. Bueno, es lo mismo. Son cambios incrementales que se acumulan, no son cambios cataclísmicos. Nosotros cuando hablamos de revolución pensamos en la Revolución Rosa, la Revolución Mexicana, etcétera, porque esos son cambios cataclísmicos. Pero esta es una verdadera revolución que ocurrió y que sigue, por cierto, en marcha hoy en el siglo XXI. Entonces, vamos a tratar de entender esta dinámica del cambio en salud. Hay una serie de dimensiones de la transición epidemiológica que es lo que yo quiero que discutamos ahora. La primera son los patrones del cambio. Este cambio tan dramático no ocurrió al azar. Y vamos a ver qué patrones hubo. La segunda dimensión son los mecanismos. Veimos que hay todos estos determinantes, pero ¿cuáles son los mecanismos por los cuales hubo este cambio tan dramático de la salud, de esta revolución de la salud? Tercero, déjenme ponerlos todos. Hay cinco aspectos que forman distintos modelos de la transición epidemiológica. Las etapas, la dirección del cambio, la secuencia de estas etapas, cuáles se terminan antes que después, cuál fue el punto de partida, dónde empezamos, cuál fue el ritmo y finalmente la distribución entre grupos y los poblacionales. Y hay una serie de modelos que se han propuesto para caracterizar la experiencia de la transición epidemiológica en distintas sociedades. Lo primero que quiero yo clarificar es que, déjenme aquí hacer, antes de entrar a los patrones, un pequeño breviario cultural, porque creo que aquí hay que reconocer una de las áreas donde este instituto ha tenido una influencia enorme. El concepto de la transición epidemiológica es relativamente reciente, parte de un trabajo seminal de OMRAN que acuña el término. Hubo un trabajo paralelo, aparentemente sin conocimiento uno del otro, que habla de una transición de la salud, de Monroe Lerner. Pero todo esto ocurre en los años 70. Y empieza a haber una discusión, empieza a haber un debate. Sin embargo, esto fue algo que estuvo restringido a los círculos académicos y muy de los demógrafos y un poquito de los epidemiólogos, porque incluso los epidemiólogos llegaron más adelante. No se les puede decir que hubo gente en este instituto, y pienso fundamentalmente en José Luis Bobadilla, que lograron traducir eso que había sido un debate fundamentalmente académico y volverlo uno de los temas dominantes del discurso de las políticas de salud. Y aquí sí el Instituto Nacional de Salud Pública ha jugado un papel fundamental en cambiar el discurso. Y hoy no se puede leer un documento de una agencia de gobierno en México que no hable de la transición epidemiológica. Pero yo les puedo decir que cuando el Instituto, y antes su organismo predecesor, el Centro de Investigaciones de Salud Pública, se fundó en 1984, nadie hablaba de la transición epidemiológica, no solo en México, en el resto del mundo era un tema muy de los ámbitos académicos. Y fue una línea de investigación originaria del CISP y luego del INSS, sobre todo liderada por José Luis Bobadilla, y luego con la presencia de muchos otros, que logró empezar a establecer las implicaciones de la transición para las políticas públicas. Y les digo, ahora ya es un lugar común. Esto ha dado lugar a un mal uso del término que es muy común. Y es la idea de que la transición es un periodo. Entonces la gente dice, ah, México ya va a completar su transición epidemiológica. Es un periodo donde antes había infecciones, ahora hay enfermedades crónicas no transmisibles. Ese periodo. Ya estamos terminando nuestra transición. Ese es un error. La transición es un proceso, no es un periodo. Y todo el tiempo hay una transición epidemiológica. Ahora, no todo cambio es una transición. Una transición es un cambio que tiene un patrón identificable, típicamente de largo plazo. Pero, una vez que pasamos a tener una predominancia de enfermedades no transmisibles, la transición continúa. Y hay toda una discusión en estos modelos de cuáles son las etapas, etc. Entonces, por favor, piensen que la transición no es un periodo. Los países no terminan su transición. Están siempre evolucionando. Las condiciones de salud siempre, siempre evolucionan. Es un proceso de cambio que sigue un patrón identificable de largo plazo. Esa es una transición en materia de salud. Y en el caso de la epidemiológica, es un proceso de cambio que sigue un patrón identificable en las condiciones de salud. Que siguen patrones identificables en el largo plazo. ¿Cuáles son esos patrones? Si hemos definido que la transición tiene un patrón, ¿cuáles son esos patrones? Bueno, son lo que yo llamo tres mega-tendencias. El primero es que hay un cambio fundamental en la estructura por causas de muerte. De un dominio de las causas infecciosas a un dominio de las causas no transmisibles. Cambio fundamental en la estructura por causas o la composición de la mortalidad por causas. En la segunda mega-tendencia es que hay un cambio en la estructura por edades de la mortalidad. De una preponderancia de las muertes en niños a una preponderancia de muertes en adultos. Adultos maduros y adultos mayores. Esto es muy importante porque esa duplicación de la esperanza de vida que se debió al descenso de la mortalidad, ese dramático descenso de la mortalidad que realmente arranca en el siglo XX pero se acelera después de la Segunda Guerra Mundial, no se distribuyó al azar, sino que benefició principalmente de niños chicos que sobre todo estaban muriendo por causas infecciosas muy ligadas desde luego a la desnutrición. Entonces, ese descenso de la mortalidad ocurre principalmente por el descenso de la mortalidad infantil y por causas infecciosas. Y al ocurrir esa reducción selectiva, si ustedes quieren, de la mortalidad, cambia la estructura por causas infecciosas y no infecciosas. La estructura relativa, la composición, el porcentaje de muertes que se debe a causas no transmisibles crece porque está reduciéndose mucho más rápido las causas infecciosas. Y, desde luego, la proporción de muertes que ocurren en niños baja como porcentaje del total. Estos cambios han ocurrido muy, muy rápido. En el caso de México, todavía en los años 70, dos terceras partes de las muertes en México, no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de hace 40 años, en donde tres cuartas partes de las muertes en México ocurrieron en niños menores de 5 años. Y hoy es exactamente al revés. Hoy dos terceras partes de las muertes ocurren en mayores de 65 años. Otra vez, o sea, yo reto a cualquiera a que le dé un cambio social más importante que esto. Pero no nos damos cuenta porque ocurre todos los días. Es un cambio fundamental. Cada vez más, la experiencia de la muerte se acerca al límite biológico de la vida. Y no es producto de la distribución desigual de condiciones sociales. Estamos muy lejos todavía de llegar a ese ideal. Pero hemos ido avanzando en eso de una manera realmente dramática. Entonces, esas son las primeras dos megatendencias. Y la tercera es muy importante, que es el cambio radical en la experiencia de la enfermedad. Durante la mayor parte del estado de la humanidad, la enfermedad, la experiencia, la forma como vivimos la enfermedad, la enfermedad era una secuencia de episodios agudos, de los cuales uno o se recuperaba o se moría. Y si se recuperaba, venía el siguiente episodio agudo. Entonces había un niño que tenía una infección diarrea aguda, muchos se morían, los que sobrevivían a los tres meses tenían una infección respiratoria aguda. Y los que sobrevivían, luego les llegaba, tenían un caso de sarampión. Y vivíamos como una secuencia de episodios agudos. Y si llegaban a ser jóvenes, a lo mejor terminaban en una muerte violenta o con un accidente. Era una sucesión de episodios agudos. Con esta transformación, la experiencia de la enfermedad ahora es de una condición de vida. Vivimos, incluso, fíjense cómo hablamos ahora. Hablamos de la gente que vive con VIH-Sida. Por cierto, hay enfermedades infecciosas crónicas. De hecho, aquí, aunque históricamente lo más importante fue esto, yo diría que paralelo a esto, lo que hubo fue un movimiento hacia la cronicidad. Y que muchas de las infecciones que han surgido, y sobre todo aquellas que son graves, tienen este aspecto de cronicidad. El Sida es un ejemplo clásico. La tuberculosis, que es una enfermedad de hace muchos siglos, es también una infección crónica. Pero es este cambio de episodios agudos a condición de vida. Y la gente dice, vivo con DH-Sida. Vivo con cáncer. Vivo con alguna enfermedad mental. Se habla de una condición de vida a menudo estigmatizada, como los tres ejemplos que puse, el estigma asociado al Sida, a la enfermedad mental, al cáncer. Entonces, cambia totalmente el significado social de la enfermedad. Y eso es lo que se refleja que en la medición del peso de la enfermedad, cambia, acuérdense que el peso de la enfermedad se compone de pérdidas de salud debido a esa mortalidad prematura versus pérdidas de salud debido a esa discapacidad. Y va avanzando este proceso de cambio, el componente de mortalidad prematura se vuelve menor y el de discapacidad va aumentando. Porque la gente ahora pasa periodos largos de vida en condiciones que no son de salud perfecta, sino con distintos grados de morbilidad y discapacidad. Se vuelve nuestra condición de vida. Y eso nuevamente tiene unas implicaciones enormes, incluyendo este tema del estigma que es muy importante. Esos son los tres grandes patrones de cambio y son dramáticos. ¿Cuáles son los mecanismos? O sea, ¿cómo es que ocurre? No por qué, esos son los determinados, sino cómo ocurre este cambio. El primero, y uno muy dramático, es el descenso de la fecundidad. ¿Ok? Y, por cierto, ahí en el libro se explica, hay una notita para aclarar. Hay mucha gente que mete a la fecundidad como parte de la definición de la transición epidemiológica. Otro error. La fecundidad no es parte de los patrones de cambio ni de los modelos de la transición. Es un mecanismo de la transición. Y les voy a explicar por qué. Aquí viene la liga de la transición epidemiológica con la transición demográfica. Y este dibujo, espero que lo puedan ver bien, es el dibujo clásico que resume la transición demográfica. Y, nuevamente, voy a simplificar años, décadas, décadas de discusión y de debate en un dibujo muy simple. La transición demográfica implica el paso de, la transición demográfica relaciona los niveles de mortalidad con los de fecundidad. Es un cambio dramaticísimo y es uno de los principales mecanismos de la transición epidemiológica. La transición demográfica básicamente consiste en pasar de una situación de equilibrio. Aquí tienen, aquí en rojo tienen la tasa de natalidad y en azul la tasa de mortalidad. Entonces, tienes una situación de equilibrio caracterizado por alta mortalidad y alta fecundidad. Se mueren muchos niños, pero también hacen muchos niños. Entonces, aquí están estos picos epidémicos que les decían, aquí en estas onditas, en la tasa de mortalidad. Estaba muy alta la mortalidad, pero a más de pronto había estas epidemias que borraban poblaciones enteras. Entonces, por la mayor parte, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, vivimos en un estado de equilibrio. Pero, esta tercera curva, que es el tamaño de la población, se mantuvo bajo. La población no crecía, porque nacían muchos, pero se morían muchos. Entonces, estábamos en un estado de equilibrio en términos del tamaño de la población. Entonces, al terminar esta transición demográfica, las sociedades se encuentran en un nuevo estado de equilibrio, con bajo crecimiento. Pero ahora es un equilibrio por baja mortalidad y baja natalidad. Ahora, en medio de esto, ocurre un proceso muy importante, porque siempre, en todas las sociedades, primero ha bajado la mortalidad. Empieza a bajar antes, pues falta la fertilidad o la natalidad, dice aquí, lo mismo, pero baja primero la mortalidad. Y al rezagarse, al venir después, la baja en la fecundidad, las poblaciones crecen de manera muy dramática. Se da lo que incluso se llamaba la explosión demográfica. Me parece un término un poquito explosivo, pero se da un crecimiento acelerado de la población. Y así es como estamos ahora en 7 mil millones de personas en el planeta Tierra. Pero es parte de este gran proceso. Baja primero la mortalidad, sigue la fecundidad, crece la población, y nos vamos de un equilibrio, poco crecimiento en bajos niveles de población, a un nuevo equilibrio de poco crecimiento, pero con una población mucho más linda. Bueno, en este proceso fundamental, definitorio de la civilización humana, ocurre un fenómeno muy importante, que es el cambio en la estructura por edades. Lo que se llama el envejecimiento de la población, que no es lo mismo que el envejecimiento de las personas, todos nos estamos haciendo viejos, incluyendo los bebés, por cierto, porque cada día que pasan unos más viejos. El envejecimiento de la población tiene que ver con la composición por grupos de edades, cómo se distribuyen los grupos de edades en una población. Bueno, el principal determinante, sobre todo en las etapas tempranas de la transición demográfica, de la estructura por edades, es la fecundidad. Tenemos la idea, porque es otra vez como hablamos, dicen, subió la esperanza de vida, por eso están más viejas las poblaciones. No. De hecho, al principio de la transición epidemiológica, como el aumento de esperanza de vidas por la reducción de la mortalidad infantil, de hecho hay más niños en la sociedad. Al principio de la transición epidemiológica, el aumento de la esperanza de vida actúa en contra del envejecimiento de la población. Lo que quiero que se lleven como mensaje es que la fuerza que tiene mayor efecto en la estructura por edades es la fecundidad, no la mortalidad. Y no es difícil imaginarse por qué. Porque cuando baja la fecundidad, piensen en la pirámide típica. Dejamos de agregarle niños a la base de la pirámide. Pero las generaciones anteriores, que habían nacido en condiciones más altas de fecundidad, siguen vivos y van subiendo en edad. Y entonces la pirámide se va cambiando, se va haciendo, se le hace esa panza que se le hace como un barril. Y luego acaba ya no siendo pirámide. Porque las cohortes o generaciones que nacieron bajo condiciones de alta fecundidad siguen avanzando cuando las nuevas cohortes son más chicas porque nacen menos niños y por lo tanto la base de la pirámide se hace angosta. Imagínense el efecto de pasar de una sociedad como era México hace 40 años, donde el promedio de la mujer tenía 7 hijos. Ahora, donde estamos ya más o menos en 2, casi lo que se llama fecundidad de reemplazo, bueno, esos 5 niños por mujer ya no entraron a la pirámide porque no nacieron. Entonces el efecto en la estructura por edades es muy dramático. Y estos procesos de envejecimiento que a Inglaterra y otros países europeos nos tomaron 200 años, han ocurrido en nuestras sociedades como México, como Brasil, como otras sociedades grandes, en periodos de 25 años. Mucho más rápido. Y en el caso de China, ¿qué es lo que implicó la política de China? Un niño por mujer. O sea, es una fecundidad abajo del reemplazo. Porque la fecundidad de reemplazo son 2.1 niños, tomando en cuenta la mortalidad infantil, como un promedio. Bueno, cuando los chinos para contener con el crecimiento populacional y además en un sistema político que permite hacer esta coerción sobre las decisiones de las parejas, que en mi opinión debían ser libres y guiadas por la educación, no por la coerción. Pero bueno, cuando China se decide hacer un solo niño, artificialmente introducen una restricción enorme a los niños que están entrando. Y el problema hoy de China es un envejecimiento del cual no hay precedente en la historia de la humanidad, a una velocidad donde se están acabando los trabajadores activos para sostener económicamente a la gente de mayor edad. Entonces, ese es el primer mecanismo. ¿Por qué afecta esto a la transición epidemiológica? Porque si dejan de nacer niños y las cohortes previas, ya está bajando la mortalidad infantil. Entonces, más y más gente va llegando a la edad adulta, donde ya tuvieron tiempo de exponerse a todos estos riesgos de los que hablamos, conductuales, sociales y ocupacionales, ambientales, que están más asociados a las enfermedades crónicas. Entonces, este es un efecto de composición. Esto no altera la incidencia, no cambia los riesgos. Simplemente que tienes más gente expuesta a esos mismos riesgos. Y por lo tanto, cuando ves el número total de enfermedades crónicas, pues son más altas que las que había antes. Además, en algunas enfermedades que tienen un efecto, un factor genético, y de ellos la diabetes es particularmente importante, todos esos niños que antes nacían, que tenían quizás una predisposición a la diabetes, estoy hablando de diabetes tipo 2, no llegaron a la edad adulta y no se pudieron reproducir. Conforme baja la mortalidad de esos niños y niñas, llegan a la edad adulta y tienen la posibilidad de reproducirse y transmitir esos genes a otras generaciones. Y si esos nuevos niños nacen, que son más, y que van a llegar a ser adultos, y además viven en una sociedad obesogénica, lo que tenemos es una epidemia de diabetes. El segundo es el mecanismo de riesgo. Pero el primero es un mecanismo estrictamente que afecta a la prevalencia de las enfermedades. Es un mecanismo de composición. La gente dice, ¿por qué está aumentando el cáncer de mama? A lo mejor hay algún factor de riesgo, pero una de las razones principales es porque menos niñas se mueren de causas infecciosas, menos mujeres jóvenes mueren en muertes maternas, más mujeres sobreviven lo suficiente para que si tenían alguna predisposición a desarrollar cáncer de mama, puedan expresar esos genes y tener esa enfermedad. Este es un efecto paradójico. Se llama un efecto paradójico y literalmente ilustra por qué en salud pública siempre somos víctimas de nuestros éxitos. Porque mucho de esta transición epidemiológica está guiada por el éxito. El descenso de la mortalidad infantil y el subsecuente descenso de la fecundidad son dos de los logros más importantes de la humanidad. Porque, francamente, yo no sé ustedes qué prefieran. Yo prefiero vivir en este estado de equilibrio que en este. Donde nacían muchos y se morían muchos. Francamente, yo prefiero estar en un estado de equilibrio donde ya nacen menos, pero la gente vive, más gente vive y vive más años. Entonces, hay este primer mecanismo poderosísimo que tiene que ver con el descenso de la fecundidad que cambia la estructura por edades y aumenta la composición, la prevalencia de enfermedades no transmisibles. El segundo mecanismo es un verdadero cambio, lo que ya dice el investicimiento por la ciudad. El segundo es el cambio en los factores de riesgo. Ahí sí estamos hablando de cambio en esos factores, en esos determinantes de los que hablé antes. ¿Por qué? Porque parte de lo que ha pasado es una serie de transiciones sociales, económicas y culturales. Una de ellas, la urbanización, muy importante. Sin duda, la construcción de ciudades tiene efectos muy positivos sobre la salud. También tiene efectos muy negativos. La contaminación, los accidentes que no son accidentales, viales, el crecimiento del estrés, las tensiones, cambios culturales en los patrones alimenticios, en el tipo y frecuencia de los alimentos, en la reducción de la actividad física, etc. Todos esos riesgos sociales y conductuales, ambientales y ocupacionales van cambiando. Y entonces, muchos de esos riesgos están asociados con las enfermedades crónicas no transmisibles. Y por eso, ahí, a diferencia del primer mecanismo, que es un cambio de composición, este es un cambio de incidencia. Aumenta la incidencia de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de enfermedades mentales, de toda esa constelación que forma las enfermedades emergentes, no transmisibles, típicamente, dentro de la transición. El tercer mecanismo es menos poderoso que los otros dos, pero es importante. Y es la mejora en las tasas de letalidad. La transición de letalidad es el porcentaje de gente con una enfermedad que se muere de esa enfermedad. Y esto lo vemos con muchas de las enfermedades infecciosas. El caso típico es el efecto que ha tenido la terapia de rehidratación oral, que no cambia el riesgo de que un niño tenga diarrea, pero cambia la letalidad. Porque aunque no hayan cambiado las condiciones de pobreza extrema para que un niño se enferme de diarrea aguda, la letalidad se reduce porque si se aplica la rehidratación oral, menos niños con diarrea se van a morir. Y entonces tiene el mismo efecto de bajar la mortalidad infantil. Es un efecto menos importante y, desde luego, es muy importante para esos niños que no se mueren, pero el chiste es al grado de los factores de riesgo, ¿verdad? Por cierto, este cambio en los factores de riesgo, yo hablé de los que aumentan para las enfermedades no transmisibles, pero también cambiaron los factores de riesgo de las transmisibles con la mayor disponibilidad de agua potable, de saneamiento ambiental, de vivienda en mejores condiciones, los aspectos positivos, mejor nutrición, cambios conductuales como el aumento de la lactancia materna. Hubo cambios en factores de riesgo que mejoraron o relojaron los riesgos de enfermedades y infecciones al tiempo que aumentaron los riesgos para las no transmisibles. Este tercer cambio es de menos impacto, pero es, de todas maneras, para muchas enfermedades sustanciales. Por cierto, también, a través de la atención paliativa, es parte también del cambio en que más enfermedades crónicas se prolonguen y también aumentan la prevalencia de algunas enfermedades. y aquí, a través de este mecanismo, la transición epidemiológica se conecta con el sistema de salud porque el cambio de las tasas de letalidad es producto de lo que hacemos en el sistema de salud. Un buen sistema de salud que mejoraron tecnologías como la terapia de tratación oral con programas como los que se han instrumentado en muchos países, empezando en Bangladesh y ciertamente incluyendo México para diseminar la terapia de tratación oral, que sí cambiaron muchas de nuestras enfermedades aún en ausencia de un cambio de factores de riesgo. Pero esos son los tres mecanismos. El envejecimiento de la población, el cambio de los factores de riesgo, bajando los de las enfermedades infecciosas, subiendo los de las enfermedades, muchas enfermedades no transmisibles y el cambio de las tasas de letalidad. Bueno, pasemos finalmente a los modelos de la transición epidemiológica que tiene que ver con estas cinco dimensiones. Voy a hacer aquí nuevamente a resumir en un cuadro un debate enorme que ha tenido años y en los cuales vuelvo a señalar que el Instituto Nacional de Salud Pública se volvió de hecho un participante a nivel global en las discusiones sobre qué es esto de la transición epidemiológica y cuáles son los modelos. Primero, quiero yo contrastar aquí los modelos originales con un modelo que surgió aquí del Instituto que lo hemos llamado el modelo prolongado y polarizado. Los modelos tradicionales arrancan con la obra de Omran y nuevamente, igual que lo dije ayer, aquí hay una crítica que hago con total reverencia a la obra de Omran que tuvo verdaderamente un chispazo de genialidad al empezar a pensar cómo toda la discusión sobre la transición demográfica se aplicaba a la epidemiología y al hacerlo volvió mucho más sutil la discusión porque la transición demográfica se concentra en los niveles de mortalidad. De pronto Omran dice, no, no, nada más son los niveles, son las causas de muerte lo que importa también. Entonces, enriqueció el debate. Han surgido algunas variantes que le han agregado detalles y otros, pero todos caen bajo el modelo original de Omran con distintas variantes, como les digo, el que tenga interés en una literatura enorme. Y lo quiero contrastar con algunos modelos que sí pretenden ser contestatarios de los modelos originales y me voy a referir sobre todo a este modelo polarizado y prolongado porque yo tuve que ver con su desarrollo aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública junto con colegas destacadamente mencionar a José Luis Bobadilla, pero también debo mencionar a Jaime Sepúlveda, Malaquías López Cervantes, a varias gentes que en los años iniciales del instituto trabajamos en esta idea de lo que llamamos un modelo prolongado y polarizado. En el modelo original, si hablamos de etapas, hay, Ombran habla de distintas etapas, además usa un lenguaje muy florido porque habla de la etapa de la pestilencia y de las hambrunas, la primera etapa donde hay esos picos epidemios, no habla de una segunda etapa donde las pandemias se van controlando, usa un lenguaje muy literario, muy bonito, muy dramático. pero es esta idea de que hay una serie de etapas predeterminadas, fijas, y nosotros lo que decimos es que no es así, no hay etapas fijas, eso es una sobresimplificación un tanto artificial. Segundo, en esas etapas en los modelos originales, la dirección del cambio es siempre en una dirección, pasamos de la etapa 1, a la 2, a la 3. Por cierto, perdón, hablando de esas etapas fijas y de ese lenguaje fluido de hambran, a la última etapa, él le llama la etapa de las enfermedades creadas por el hombre, usa la palabra hombre, man-made diseases, y ahí sí creo que hay un error de fondo porque yo creo que las epidemias de cólera ligadas a la falta de saneamiento asociadas a la expansión rápida de ciudades, que esas no estuvieron creadas por la acción de los seres humanos, como más los hombres, también las mujeres, que la epidemia de la que hablé en Atenas, que ese comercio que desencadena esa epidemia, esas no son creadas por los seres humanos, toda la actividad humana, desde el principio que hay más, por eso hice el diagrama de determinación, los humanos a través de su organización social están afectando el ambiente. Entonces, hay esta idea de que las infecciones son algo que están ahí como en un estado natural y que los pobres hombres y mujeres los atacan, crean enfermedades, pero luego conforme avanzamos y nos volvamos más civilizados, entonces ya tenemos las enfermedades de la civilización, es otro término que se ha usado. Ese es un lenguaje verdaderamente equivocado. Todos los patrones epidemiológicos tienen que ver con la acción de las poblaciones humanas organizadas socialmente interactuando con su ambiente, son un trasfondo de una constitución genética. Y yo no sé sea muy civilizado en las estas etapas avanzadas de la transición, morir por un infarto, morir por una intoxicación aguda de plomos, en un acto de violencia. O sea, no creo que hablar de enfermedades de la civilización sea un lenguaje altamente biologizado que presupone esta idea de progresión. Por supuesto que es mucho mejor que no se muevan los niños en edades tempranas, pero eso también era un fenómeno social, eso también tenía una determinación social. No es cierto que eso es como natural, luego la violencia, los accidentes, mal llamados accidentes, las enfermedades del corazón, las enfermedades mentales, son de alguna forma hechas por el hombre o son parte del avance de la civilización. Sí los invito a que no usen esa terminología que es altamente, tiene una alta carga ideológica. Bueno, se cierra el paréntesis, esas etapas con ese lenguaje florido dice Ondran, vamos de la 1 a la 2 a la 3. Nos proponemos que hay contratransiciones, hay movimientos en reverso. Muchísimos ejemplos y eso ha sido particularmente en el caso de las enfermedades infecciosas. En la formulación original íbamos ya a dejar atrás a las infecciones, esa es la idea de la transición como un periodo, estábamos con las infecciones y ahora ya nos vamos a lo crónico. De pronto aparecen pequeñas cosas como el SIDA y nos recuerdan que las infecciones no son parte de una etapa previa, sino son un componente de todo patrón epidemiológico. Y lo vemos ahora diario, no sea el ébola, el SICA, etcétera. Esa idea de que superamos las infecciones también es una concepción equivocada. Siempre hay en todo perfil epidemiológico un componente de enfermedades infecciosas. Además de que muchas enfermedades que creemos no infecciosas de pronto se descubre una causa infecciosa como en muchos de los cánceres. Pero no es cierto que superamos etapas en esta forma unidireccional. Y tenemos contratransiciones. El más dramático ejemplo fue el primer intento de erradicación del paludismo donde la humanidad estuvo a un punto a un paso de erradicar el paludismo. Fue la primera campaña de erradicación antes de la viruela que emprende la OMS y debido a la complacencia de los gobiernos a la falta de compromiso financiero vemos el resurgimiento del paludismo hoy causando más de medio millón de muertes de niños en África ese es un ejemplo de una contratransición dramática la reintroducción de dengue el regreso del cólera al continente americano en fin abunda los ejemplos de movimientos al reverso entonces no vamos en un camino unidireccional la consecuencia de esto es es que entonces por lo tanto hay una secuencia de etapas pasamos de la etapa 1 a la 2 y están claramente delimitadas el modelo prolongado y pluralizado dice que no que hay un traslape muy importante entre esos distintos patrones no me gusta llamarlos etapas estos distintos patrones donde domina lo infeccioso otro patrón donde domina lo no transmisible se traslapan y eso es lo que ha inspirado toda la discusión en la literatura mundial sobre la llamada doble carga de la enfermedad pero que en gran medida fue un debate que nace aquí desde el ISP y en otros lados también pero donde el ISP tuvo un liderazgo muy intelectual muy importante porque fue la idea de que no íbamos en una progresión lineal que de hecho en muchos de los países actualmente desarrollados o altamente desarrollados sí el patrón epidemiológico en gran medida se caracterizaba por una sustitución de los viejos problemas por los nuevos problemas pero en la mayoría de los países en desarrollo no es un patrón de sustitución es un patrón de juxtaposición donde sin haber resuelto los problemas del rezago epidemiológico las infecciones comunes la desnutrición la muerte materna ya tenemos los problemas emergentes de las enfermedades no transmisibles las lesiones y por eso se vuelve hay un traslape y eso tiene que ver con la siguiente ya no está funcionando muy bien si me pueden pasar la siguiente con que estamos usando como punto de comparación en los modelos originales se usa a Europa Occidental como el punto de referencia incluso la forma en que Omran llama a sus modelos es el modelo clásico que es el de Europa Occidental y Norteamérica Estados Unidos y Canadá el modelo le llama el acelerado que es el de Japón en fin todos los incluso la nomenclatura que se usa usa Europa Occidental como referencia y eso es lo que decimos es no hay un punto de referencia hay experiencias cualitativamente diferentes y en los países actualmente en desarrollo lo que vemos es una transición que se prolonga porque hay altos niveles de desigualdad social y ausencia de instituciones como si surgieron en Europa Occidental y en otras partes del mundo para mitigar esa desigualdad no eliminarla pero sin mitigarla lo que tenemos es una transición prolongada porque parte del traslape de la doble carga es por la desigualdad social pero usar Europa como el modelo y decir a todos nos vamos a comparar con esto no son experiencias cualitativamente diferentes y finalmente corolario de todo esto es la distribución el hecho de que si podemos pasar ya a la última eso la distribución se asume homogénea en una sociedad y en cambio nosotros ya terminamos es la última así que no te preocupes y en cambio el modelo prolongado y polarizado dice que lo que tienes es una transición polarizada por ejemplo donde hay países con comunidades indígenas numerosas como México donde tienes pasiones muy diferentes entre distintas comunidades como son las comunidades indígenas comparadas con el resto donde donde pues por eso le llamamos a nuestro modelo un modelo prolongado porque se prolonga esta transición por el traslapio de etapas y eso es debido a que está polarizado por la desigualdad social entonces son dos conceptos muy diferentes de la transición yo lo que quiero que se queden para pasar ya a las preguntas en el último tramo de nuestra sesión es con la idea de que la transición periodística sí es un fenómeno muy importante pero que mucha de la en el debate original creó una visión simplificada de un proceso mucho más complejo que tiene estas contratransiciones estas polarizaciones esta realidad mucho más heterogénea que lo que el debate inicial postuló entonces consecuencia de eso es que se ha enriquecido el debate y que sin negar la realidad de un aumento dramático en las enfermedades de otras musibles nos obliga y nos remite necesariamente a mantener la eliminación del rezago epidemiológico el ataque a las causas estructurales de desigualdad o de estratificación como hablábamos antes como parte de la agenda porque esta discusión de la transición ha informado de manera muy importante el debate sobre las prioridades ayer terminé yo hablando de las prioridades las condiciones de la ansiedad y las prioridades y durante muchas décadas a nivel mundial había una visión dicotómica que es decir una sobresimplificación ya era una visión totalmente maniquea de las prioridades el discurso y le estoy hablando nuevamente de los años 70 incluso los años 80 anunciado las enfermedades no transmisibles eso es la prioridad para las sociedades ricas y solamente eso ya no hay aquí infecciones en eso se les apareció el SIDA en San Francisco pero bueno se pensaba que ya no había que preocuparse de las infecciones y que la prioridad en los países avanzados económicamente era las no infecciosas las no transmisibles en los países el resto del mundo los países pobres solamente las enfermedades infecciosas bueno hoy vemos que el tema de las prioridades es muchísimo más complejo afortunadamente creo que esa falsa dicotomía que hizo mucho daño al tema de asignación de recursos en todo el mundo las sociedades ricas bajaron la guardia se descuidaron y ahora viven con muchísimos retos de orden infeccioso y en sociedades como México retrasamos en la adopción de estrategias y la inclusión de las enfermedades no transmisibles dentro de los esquemas de prioridad pero lo que quiero que se quede como modelo es no hay más remedio que abordar el rezago y los problemas emergentes no es uno contra otro porque mientras tengamos una sociedad con niveles grandes de desigualdad vamos a tener que lidiar simultáneamente y con la misma gran prioridad con los problemas del rezago y los problemas emergentes porque además para terminar de completar el cuadro de complejidad la otra falsa dicotomía es que los problemas pretransicionales infecciosos eran los problemas de los pobres y los otros eran los problemas de los ricos otra falsedad los pobres también tienen tasas más altas de enfermedades no transmisibles y los factores de riesgo asociados como el tamatismo como la mala alimentación el sobrepeso etc. la diferencia es que las enfermedades no transmisibles afectan tanto a los pobres como a los ricos pero más a los pobres son también enfermedades de la pobreza otro término totalmente mal utilizado nos referimos a las infecciones comunes la infección de los muertos en matemáticas como enfermedades de la pobreza por supuesto que están ligadas a la pobreza pero la obesidad la falta de actividad la falta de acceso a alimentos sanos el tabaquismo el estrés la falta de transporte digno la violencia también son enfermedades de la pobreza nada más que afectan también a los no pobres el rezago tiene la característica de que solo afecta a los pobres pero los problemas únicamente de los pobres no son los únicos problemas de los pobres hay problemas que únicamente son de los pobres hay que ser pobre para morirse de paludismo hay que ser muy pobre para que una mujer muera en el embarazo o el parto pero los pobres además tienen todos los otros problemas de los no pobres entonces no hay enfermedades de la pobreza hay enfermedades solo de los pobres y hay enfermedades que siendo y afectando a todos de todas maneras la incidencia es mayor en los pobres entonces importante cómo hablamos porque nuevamente eso determina las políticas públicas estos marcos conceptuales se vuelven nuestra guía para la acción y si estamos equivocados y creemos que la forma de tener una política de salud pro pobres es ignorar las enfermedades no transmisibles y poner todos los recursos en los transmisibles y vamos a hacer mucho daño a mucha gente pobre entonces hay que tener esa claridad para como dije al principio pensamiento claro para la acción efectiva no podemos tener acción efectiva si nuestro pensamiento no es claro déjenme entonces pasar al último bloque de preguntas de preguntas la acción efectiva para la acción efectiva